El rostro del Maracaná estalló de júbilo. Luego de 15 días de sudor y entrega, la selección de fútbol de Brasil derrotó a España 3-0. Se coronó como campeón de la Copa Confederaciones. Neymar se llevó el Balón de Oro. Fue el mejor jugador del torneo. El Balón de Oro. Fue el mejor jugador del maracaná. México se quedó con cero puntos en el grupo A, donde la escuadra brasileña fue líder con seis.